Hola, soy Alex Figueroa, tengo 25 años y soy de la Ciudad de México. Yo me dedico a la publicidad desde hace aproximadamente dos años y me dedico a ser redactor publicitario. Lo hago como profesión, pero como pasión es cocinar y patinar. Desde que tengo como, yo qué sé, como tres, cuatro años, siempre estaba en la cocina agarrando todo y cuando crecí por ahí de los seis, me juntaba con mi vecino de donde vivía e íbamos a mi casa y entonces llegábamos a la cocina, abríamos el refri, abríamos la alacena, agarrábamos todo lo que podíamos y lo mezclábamos y hacíamos nuestras cosas como si estuviéramos en un programa de cocina. Estábamos así de, sí, hoy lo estamos preparando, no sé qué, pero ni sabíamos qué estábamos haciendo, pero nos encantaba. Desde niño ahí ya estaba muy metido en eso. Entonces yo considero que MasterChef es la plataforma perfecta para poder llevar a otro nivel mi pasión por la cocina. Hoy vamos a hacer algo que a mí me gusta muchísimo, que es una barbacoa de res. El gris es lo que a mí más me gusta. Me encanta cocinar en el asador, creo que es una herramienta excelente para impregnarle un buen sabor a la comida, para aprender términos de cocción. La mitad de mi familia es de Jalisco, la otra mitad es de Baja California y yo soy chilango. Entonces eso de la garnacha se me da. La carne asada también y los mariscos y las barbacoas ni se digan. Vamos a poner a sellar las piezas de diez millos que después vamos a utilizar para la barbacoa. Entonces las colocamos en el grill y ya tiene aceitito, ya está bien lubricada, ya todo. Y le vamos a agregar un poco de sal ahumada que justo ayuda a acentuar un poco de este sabor ahumado. Yo hace un año y medio patinando tuve un accidente, me rompí la mano en muchos pedazos, tuve una fractura expuesta y cuando llegué al hospital me dijeron que era de las peores que habían visto de muñeca en la vida los doctores. Y bueno, perdí mucha sensibilidad, no podía utilizar la mano y yo creí que ya nunca iba a poder volver a cocinar y volver a patinar, volver a vivir mi vida como plena, a tope. Y bueno, ya pasó un año y medio y estoy mejor que nunca. Logré salir adelante con mucha fortaleza, con mucho empeño, con mucho esfuerzo. Cualidades que creo que harán de mí el mejor aprendiz para convertirme en un master chef. Los chiles los tenemos que cortar, sacarle las semillas y ponerlos a hervir 20 minutos. Después incorporamos todo y esta agua se la echamos también a la licuadora porque es muy importante, le va a dar muchísimo sabor al retragogo. Llegó el momento que estábamos esperando. Una buena bañadita. Mira nomás. Todas las piezas están bien sorregidas y huele. Delicioso. De normal no cabe esta olla en el asador, entonces tuve que adecuarlo de cierta manera en la que pueda caber y pueda funcionar. Yo creo que esa es mi mayor fortaleza. La creatividad. Soy una persona muy creativa. Sabores, olores, probar diferentes combinaciones, todo eso me apasiona, me vuelve loco. Entonces yo creo que eso es lo que yo puedo llevar a la cocina y me encanta seguir también recetas. ¿Por qué no? Pero siempre poner algo de mi autoría. Que digan, sabe a Alex. Siempre hay que estar dispuestos a probar, a estar abierto a nuevos aromas, a nuevos sabores, a nuevos, hasta nuevos emplatados, ¿no? Porque luego conozco mucha gente que... Ay, no, es que lo hace mi abuelita así, entonces si no es así, no está bien. O no, seguro no está bueno porque el que yo he probado tiene canela. Claro, cosas así. Entonces, pues antes de estar diciendo cosas, hay que probar. El sabor es rey. Pues ya tenemos el taco hecho con su cebollita, con su cilantro, como debe de ser. Y bueno, voy a recordar algo que me dijo mi jefe del trabajo, que fue, Alex, busca tu hambre y nunca la pierdas. Y pues adivina qué, jefecito. Se juntó el hambre con las ganas de comer. Soy Alex Figueroa, y nos vemos en MasterChef. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!